Y el resto del mundo lo conocen por el nombre de Ruchi Valens Para bailar la balba A ver, cante conmigo Para bailar la balba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Y otra cosita Arriba y arriba Arriba y arriba Por ti seré Por ti seré Y cuando alguien quiere cantar el coro Dice, dos, tres, cuatro A little bit louder for me A little bit louder Take it away to the party Para bailar la balba Para bailar la balba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Y otra cosita Arriba y arriba Allí arriba y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Soy capitán Chau chiquit 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 Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam Para bailar la balba Para bailar la balba Se necesita una poca de gracia Y una poca de gracia Y una poca de gracia Y otra cosita Ladies and y'all Let's put your hands together Put your hands together Put your hands together Take it Take it Para bailar la balba Para bailar la balba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Y otra cosita Y arriba y arriba Allí arriba y arriba Por ti seré Por ti seré Para bailar la balba Ustedes La, 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 la Your turn La, 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 la Let's check this on We're shaking it baby now Shake it on baby First dance town First dance town Come on, come on, come on Baby now Come on baby Come on and wave it up now Hook it all down You know you're looking so good You know you're looking so fine You're so fine Tonight we're gonna be going out Gonna be going Like a new world Like a new world One, two, three Ah 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 No, 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 no It doesn't work You know I feel a little bit cold And I'm I want to pull all the dances I'm a little bit closer Don't be shy Don't be shy Don't be shy Because we don't bite There's only one man that bites in this band And that's my bass player Junichi Shiyomi from Japan He's got a big team A little closer, a little closer Put your hands out the front like this We did this last night We did it last night and the girls went crazy They were throwing underwear and they were throwing all these things Crazy, crazy Here we go One, two, three Ah 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 Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Una poca de gracia Y otra cosita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Ba-ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba 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 One, two, and three, four ¡Gracias!